¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos buenos premios al terminar si acabas ganándola. Ya sabéis cómo va esto. Pero es que yo además tengo un cuarto canal que estoy muy ilusionado, que es un canal que comparto con mi novia, que se llama Las Cosas de Mi Novia. Aunque no lo creáis, el nombre lo eligió ella. A mí no me miréis. O bueno, miradme pero no en ese sentido. Y os quiero presentar una nueva iniciativa, una nueva forma de estar más cercano a lo que viene a ser Forge the Bank. Además de las redes sociales, Facebook, Twitter, la página oficial de Facebook, el grupo de Facebook. Que ya sabéis que muchos de vosotros contactáis con nosotros por privado para preguntar dos cosas y tal. Y más de uno se mete a hablar con nosotros en Skype, por WhatsApp. Y bueno, pues conocí esta plataforma hace muy pocos días, muy poquitos días y me está gustando mucho. Se llama YouKnow. Y si alguno no lo conocéis, más de un analista prevé, prevé o lo tiene en mente, que pueda ser la plataforma que le plante cara a YouTube. Yo no sé si puede llegar a tanto, pero sí es verdad que a mí me ha enganchado de mala manera. Y si queréis estar conmigo de manera directa, preguntándome lo que queráis, mientras yo estoy haciendo el Gamba, editando vídeos, trabajando o simplemente pasando un rato. Por favor, seguidme en YouKnow y yo estoy emitiendo allí prácticamente todos los días. Una media de... pues estoy haciendo mis dos o tres horas diarias buenas allí. Porque es una plataforma que a mí me interesa mucho, porque a mí me encanta hablar, ya lo sabéis. Es... me encanta comentar cosas de todo tipo, no sé. Sobre todo de cómics, películas y yo qué sé. Si me queréis preguntar temas de wargames y modelismo, también lo podéis hacer. Puedes hacer lo que queráis. Y esa libertad de que en cada transmisión no tenga que tener un tema especial, un kit motif, algo específico para hablar de ella. O sea, como pasa en YouTube, me da una libertad y una felicidad extrema. No voy a dejar YouTube, claro que no. Pero ya sabéis que cuando tú haces un vídeo de... Hablando de una cosa en concreto, si alguien entra en ese vídeo y se espera... Hablar de esa cosa en concreto. Y no tirarnos dos, tres, cuatro horas hablando de cualquier cosa, como solemos hacer más de un vídeo. Ya nos conocéis. Pues si queréis esas sensaciones y pasar el rato que estéis en vuestra casa de manera mucho más amigable y cercana conmigo, os estoy esperando en mi perfil de YouNow, que como veis, me podéis buscar tanto por Julio Pintado, que es mi nombre real, como FitTV. Y la verdad será un placer entretener y que me entretengáis con vuestros comentarios. Muchas gracias por verme, ya sabéis, dadle me gusta al vídeo, compartidlo, comentad lo que queráis y os espero en YouNow. Muchas gracias, gente. Sois muy grandes. Ah, bueno, y pasaros por esta producción de sorteos, que está muy, muy petada. Si no, 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 no. 17% de pase. Mira, lo quiero. ¡Toma! Eso no te lo esperabas, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, sí, sí!